Buenas tardes. Me pide mi amigo Patricio Lons que dedique unas palabras a la hispanidad, a la memoria que nos une a todos los que hablamos español y nada que me apetezca más que hacer esto. Pero me gustaría hablar de la hispanidad desde un punto de vista personal, porque más allá de todas las disputas históricas, políticas, ideológicas que podamos tener, hay algo muy profundo que nos une a los hispanos. Cuando digo hispanos me refiero a toda esta comunidad de personas que formaba parte de una gran nación hasta 1810 o 1820 y tantos. Todas aquellas personas para las cuales el tiempo es oro, todos nosotros que tenemos una forma parecida de entender la vida. Porque la misma manera que hay gentes que creen en Dios, otras que no creen, y la creencia o la incredulidad no es algo que se pueda comprar o que se pueda decidir, sino que más bien es casi como un don o algo que te viene casi dado. Más allá de nuestras creencias en la divinidad, hay un sentido de pertenencia y este sentido de pertenencia casi nos viene dado. Hay gentes que se sienten de una nación u otra. Yo, personalmente, no puedo sentirme español. No puedo considerar a un argentino, a un peruano, a un mexicano. No puedo sentir que son extranjeros. Y esto no es una decisión intelectual, sino más bien es una intuición. Es una intuición cordial. Sé que no lo son. España, en sí misma, es un conjunto de pueblos muy diversos. Pero Hispanoamérica también lo es. Y no soy capaz de trazar fronteras. Hoy me gustaría hablar desde ahí. Me gustaría hablar desde el amor, desde la identidad, desde la música compartida, desde la historia compartida. El otro día, leyendo un relato de juventud del grandísimo Jorge Luis Borges, un libro que se titula El tamaño de mi esperanza, en ese relato Borges hablaba de cuál era su esperanza y hablaba de qué es, qué era de aquello, de lo que se podían sentir orgullosos los argentinos. ¿Y de qué? Se podrían sentir orgullosos. ¿Acaso tendrían que empezar a contar su historia desde 1810 o 1816? ¿Es eso cierto? Porque si eso fuese así, también los españoles tendríamos que empezar a contar nuestra historia desde esas fechas. Porque al fin y al cabo, hubo una gran nación que se rompió en trocitos. ¿Y cuál es el trocito? ¿Cuál es el trocito que hereda los méritos anteriores? ¿Por qué un trocito, un trocito que queda en Europa, los puede heredar y otros no? No lo entiendo. De hecho, creo que ese tamaño de mi esperanza de Borges, esa búsqueda de un pasado desde el costumbre del que construye una identidad en Argentina o en cualquier lugar de Hispanoamérica, es un pasado compartido que arranca en el origen de la propia España. Si nosotros hoy nos sentimos orgullosos de haber sido la nación que dio la primera vuelta al planeta, esa nación, ese orgullo, lo puede sentir con la misma legitimidad, un habitante de Albacete, en España, o de Córdoba, en Argentina. ¿Por qué? ¿Cómo sería posible que de otra forma no fuese así? ¿De dónde venimos todos? ¿Es que acaso yo me puedo sentir más heredero de Juan Sebastián Elcano que cualquier otro habitante del mundo hispánico? No, en absoluto. En absoluto. Porque todos somos hijos de los mismos. El hecho de que desde un momento de la historia nuestra gran nación se haya roto en trocitos no invalida los méritos pasados. Me gustaría al gran Jorge Luis Borges decirle que cuando buscaba en aquel relato de juventud los grandes méritos de la identidad argentina, sería la identidad de toda la historia de España. Me gustaría decirle que podría sentirse orgulloso de Lope de Vega, de Calderón de la Barca, de aquel que inventó la máquina de vapor en el siglo XVII. Podría sentirse orgulloso de aquellos llamados conquistadores que en el Renacimiento se atrevieron a lanzarse de unas condiciones realmente precarias a la conquista del mundo en nombre de una religión que todavía vibraba en los corazones. tan legítimamente heredero como nos podamos sentir todos y cada uno de nosotros. Creo que este es un mensaje profundo. Un mensaje que destila además una profunda unidad. Esta unidad, esto que nos une, tiene enormes enemigos fuera de nuestras fronteras. Nosotros, si estamos unidos, somos enormes, enormes, enormes miles de todo lo mires, enormes a nivel geográfico, a nivel histórico, a nivel territorial. Sin embargo, si nosotros cultivamos lo que nos separa, es tener artisismos de las pequeñas diferencias por las cuales todos podemos sentirnos de distinto lugar. Esto ocurre en el propio interior de España, pero también ocurre en la propia Hispanoamérica. Si cultivamos este narcisismo de las pequeñas diferencias, no nos estamos haciendo ningún favor. Porque no podemos olvidar que el nacimiento de Hispanoamérica se basa en buena medida en aquel adagio de divide y vencerás, que fue llevado a la práctica de un modo no tan disimulado por las potencias de la época y muy en concreto por la Gran Bretaña de aquella época. Pero hoy no quiero hablar de diatribas acerca de la relevancia histórica o el papel histórico de grandes personajes españoles o hispanamericanos. No quiero hablar de si San Martín es el liberador y el prócer y el gran héroe constituyente de la República Argentina, que lo es, o si San Martín en realidad fue un agente que trabajó, trabajó para Inglaterra y fue llevado a la práctica en buena medida el plan Maytla. No, no quiero hablar de eso. No quiero hablar de si Simón Bolívar fue el gran liberador de la patria contra los abusos españoles o de Simón Bolívar fue a su vez otra gente de Inglaterra a través de aquellas grandes logias masónicas que pretendiendo encarnar los ideales humanísticos humanistas de la época pues de un modo más o menos ingenuo o espurio llevaron a la práctica una praxis que no fue realmente beneficiosa para todos los habitantes. Podríamos hablar de muchas cosas pero tantos especialistas están hablando de ellos de ellas de cómo fue la llamada la guerra de la independencia de quiénes fueron los realistas de quién luchó en el bando de los realistas sabemos que caciques indígenas en su mayor parte de quién luchó del bando de los revolucionarios sabemos que un porcentaje grande de la élite blanca criolla de la época sabemos que las cosas no son como parecen sabemos que la pauperización que se produce en la América Española es fulminante explosiva después de la independencia pero también podemos encarnar los ideales de independencia que inflamaron las ansias de aquellos revolucionarios en todo caso veamos como veamos toda esta época de la historia lo que sí quiero hoy decir es que creo que todos somos hijos de una gran patria una gran patria sin ningún que esto se puede decir desde España y se puede decir desde Puerto Rico o desde cualquier pueblo de cualquier rincón de América porque no hay en mi afirmación nada imperialista ¿cómo podría verlo? la situación actual con la correlación de fuerzas actual en este siglo XXI pero sí que hay un la conciencia de que esta división nos está haciendo mucho daño nos está haciendo mucho daño a todos y de que la unión de lo hispánico unión cordial unión real unión personal llevar esta unión al ámbito político nos facilitaría enormemente las cosas para pertenecer a una gran nación federación confederación o como quisiésemos llamarla en la cual consiguiésemos una calidad de vida una solidaridad entre nosotros un progreso que es digno de nuestra forma de estar en el mundo porque nuestra forma de estar en el mundo es una forma profundamente humanística nada hay más llamativo que el carácter absolutamente inversor de la realidad el carácter difamador intrínseco a la llamada leyenda negra o a lo que se piensa en América sobre la sobre la crisis española hoy todas aquellas personas que niegan lo español como lesivo con su identidad deberían de saber que si no hubiese sido la praxis española la que llegó ahí no podrían negarla porque no existiría igual que no existen los auténticos americanos en lo que hoy es los Estados Unidos de Norteamérica los auténticos americanos que hay allí hablan español por lo tanto nuestro gran reto es un reto pedagógico que hemos de hacer con el corazón envío desde aquí un saludo cordial a todos los que yo personalmente y haciendo uso de mi libertad considero mis íntimos compatriotas para que podamos reestablecer los lazos que un día nos unieron y que consiguieron que nuestra vida fuese mucho más feliz que en otros lugares del mundo un gran abrazo desde aquí a todos nuestros amigos americanos y Gracias. Gracias.